Unique, Unique, Célula Music, León Pro, hecho por mí. Y te voy a dar la oportunidad, caja conmigo, mami, lo que quieras. Dile que tú no lo querías, que no te pa' compromiso, te pa' ser soltera. En cambio yo, oh, 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 oh. En cambio yo, oh, 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 oh. Yo soy fanático a ti. No pide moverse, no sientes más por ti, no sirve a nadie por ti. Solo te hace llorar, Dios hace te feliz, no sirve a nadie por ti. No sirve a nadie por ti. Deje el bobo ese que no sienta nada por ti. Dile que eres fanático a mí. Me gusta la vida de minuto a minuto. Y que en tu vida es el segundo. No te hace lo que yo sacé, en la oscurra, hasta la amanecer. No entiende la fórmula del placer. De la vida hay que saber perder. ¿Sabes qué? Yo soy fanático a ti. No pide moverse, que no sientes más por ti. No pide moverse, solo te hace llorar, Dios hace te feliz. No pide moverse, que no sientes más por ti. Que no sientes más por ti. Que no sientes más por ti. Conmigo, conmigo que quieras Dicen que tú no lo quieres Ya que no te pa' compromiso, te pa' que eso será En cambio yo Oh, 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 oh En cambio yo Oh, 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 oh No soy fanático a ti No miremos veces Que no sientes nada por ti No soy fanático a ti Solo me hace llorar Y yo se hace feliz No soy fanático a ti 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 Solo me hace llorar Y yo se hace feliz No soy fanático a ti No soy fanático a ti Superfuckabuse Fique como te la puse Superfuckabuse de música Superfuckabuse de música No soy fanático a ti No soy fanático a ti No miremos veces Que no sientes nada por ti No soy fanático a ti Solo me hace llorar Dios hacerte feliz Yo soy fanático a ti Yo soy fanático a ti Yo soy fanático a ti Mami, la emoción es que no sienten a por ti Yo soy fanático a ti Solo te hace yo morar Dios hacerte feliz Yo soy fanático a ti Yo soy fanático a ti Mami, cacho